Música Y acá se ve... ¿Este cuál es? ¿Agua Dulce? Parte de la Costa Verde Música Música Mira este sitio Hay un centro de piedra, ¿Verdad? 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 Claro Si fuera como tierra como este lado de acá Muy bien construido No, por favor Espero que sea un terremoto, ¿Verdad? Una estatua ahí, una pareja besándose ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.